1 Samuel capítulo 1, hubo un varón llamado Ilcana, eso dice el verso 1, dice y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el otro Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía hijos, un señor que practicaba la poligamia, la costumbre de la época en que se vivía, el mundo se estaba poblando, no fue el plan original de Dios, no me vaya a venir ahora usted, bueno, Ilcana tenía dos, no hagas eso porque te van a meter en Cana, te va a agarrar a seguir el cojote, perdón, del cuello, la termina de las jefátulas, una alcaldía, no me va a venir ahora con doctrina rara, eso es la poligamia, la ha permitido pero no era la voluntad de Dios, ¿por qué digo esto? Porque a Jesús le preguntaron, le dijeron si era lícito el divorcio, dar carta de repudio de divorcio y argumentan que Moisés lo hizo, ah, Moisés lo hizo, Moisés lo hizo, y Jesús dijo, fue por la dureza de vuestro corazón, mas al comienzo no fue así, usted se casó con una, sea fiel, respetéla, amela en la buena y en la mala, usted se casó con él, en la buena y en la mala, ser fiel, amarse, perdonarse, restaurarse el uno al otro, eso sí es cristianismo, entonces quiero aclarar esto, este señor el Cana tenía, y Penina significa diamante, sé que era muy linda Penina, era muy linda, cabello suave también significa Penina, Ana significa gracia, la gracia contra la belleza, la gracia contra la belleza y la belleza física de este mundo se va imponiendo, porque la portadora de la belleza física tenía hijos, y la gracia, ese favor inmerecido, gracia, gracia, no tenía, la esterilidad era un motivo de burla, de rechazo, era despreciada por la sociedad, porque se pensaba que si alguien era estéril, era por una cuestión de maldición, por eso el Salmo 127, verso 3 dice, herencia de Jehová son los hijos, herencia de Jehová son los hijos, y acá hay una mujer que tiene gracia, pero que no tiene herencia, yo quiero hablarle a los estériles hoy, y a las estériles, que han hecho cosas en la vida y que nada le sale, que no pegan una, aleluya, y entonces se sienten amargado, triste, como esta chica en el verso 5 dice, pero Ana daba una parte, pero al Cana le daba a Ana una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, se ve que no era un problema físico que tenía la señora, Dios no le había conseguido, si herencia de Jehová son los hijos, ¿en qué quedamos pastor? ¿Cuál parte de la Biblia está mal? ¿Qué tenemos que tachar? Ninguna, todo tiene un sentido, todo tiene un sentido, aleluya, esta chica sufre el desprecio, sufre la discriminación, porque la belleza de este mundo, Penina, le hacía la vida imposible, porque ella le daba hijos a su esposo, el Cana, el Cana era un hombre piadoso y le dedicaba una doble porción siempre, le dedicaba una tensión y la otra más bronca le daba, estimuló que más asusaba el dolor de esta pobre chica, bendito sea el nombre del Señor. Así que fíjese usted, esto lo dice el verso 15 y el verso 15, 1 Samuel 1.15, tengo que ir rápido, rápido, 1.15 y Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, eso es lo que quiero rescatar, atribulada de espíritu, gloria a Dios, atribulada de espíritu, no he hecho nada indigno, no estoy borracha, no he venido ni sidra, ni vino, sino que derramo mi alma delante de Dios, porque el sacerdote, mire la triada esta, mire, mire, tenemos la belleza, tenemos la gracia y tenemos un sacerdote que no sabe discernir y la ve que ella está en el altar aferrada y está llorando y él juzga, él juzga como muchas veces cometemos nosotros errores y horrores de ponernos en el papel de juez, si no entiende, si no conoce algo, no juzgue, ore a Dios, se va a hacer la vida más fácil, la vida más placentera, no desagrade a Dios poniéndonos a nosotros de juez y desplazando al rey de rey y al juez justo y poniéndonos a nosotros, hay una mujer atribulada de espíritu, no es una borracha, no ha bebido y el sacerdote le dijo, digiere tu vino, le dijo el pastor y vete, digiere tu vino y le dijo, señor mío, yo no estoy borracha, yo estoy atribulada, mi espíritu está mal, tengo angustia, bendito sea en nombre del señor Jesucristo, aleluya, 1.6 de primera de Samuel, 1.6, 1.6 dice, y su rival la irritaba, ¿quién era la rival? Penina, la belleza física, le dice, la irritaba, enojándola y estriteciéndola, claro el enojo trae tristeza después porque la ira se aplaca y la bronca te queda, eso pasa y era un motivo de debate antes de comenzar la reunión, nosotros estábamos en la oficina y hablábamos de eso, yo te perdono, pero andás en tu vida, eso no es perdón, eso es disimular el rencor que llevamos adentro, el perdón es olvidar, comience a olvidar, bendito sea el nombre del señor, el devocional de esta mañana, los que lo leyeron, y acá me quiero salir un poquito rapidísimo, rapidísimo, Génesis 31.54, Génesis 31.54, rápido, rápido, porque me tenía que ir a dos huertos, el huerto del Edén y el huerto del Gesemaní, y se me está yendo el tiempo, rápido, 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 qué dice, lo tenemos acá, Génesis, entonces Jacob inmoló víctima en el monte, hizo un asado, hizo un asado, sacrificó animales y llamó a sus hermanos a comer pan, comieron pan y durmieron aquella noche en el monte, es decir, hubo una fiesta, señores, ¿saben por qué? Porque hay una reconciliación, se había violado un pacto, y un pacto cuando se realizaba, era irreductible, nadie lo podía violar, pero la debilidad humana podía en un momento violar ese pacto, desagradar a Dios, pero tenía la ocasión de restablecer el pacto, ¿de qué manera? Con una cena. Jacob se ha peleado con sus hermanos, claro, le metieron la mula, lo engañaron, perdón la expresión, le metieron la mula, ella fue por Raquel y le metió en Alea, Raquel era la menor y le pusieron la mayor, qué mal músico, qué mal músico. Él fue por la menor y le metieron la mayor. A Alea, ¿se acuerda Alea, esa chica que tenía la vista desviada? Yo prediqué sobre él. Escuche, escuche, hermano mío, esto es una revelación tremenda, escuche, que nos va a edificar. Entonces Raquel se enoja, lo hace trabajar siete años, el viejo, el padre, la chica, la van, sinvergüenza, lo hace trabajar siete años y el día de la noche de la boda le cambia a la mujer. Le dice, en nuestro pueblo no se puede violar el pacto, la ley. Así que primero se tiene que casar la primogénica, así que acá la tenía Alea. Qué cruel la, ¿no? Qué cruel la. Así que ella, él tiene la intimidad con Alea y la amada queda de lado. Y le dice, no, esto es una trampa. Ah, lo siento. Ah, sorry, lo siento. No, 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 pero yo vine por ella. Sí, bueno, trabaja siete años, la cantería. No, que yo la quiero, a la querer a ella, bueno, te la doy ahora, te la doy ahora, pero me tiene que trabajar siete años más. Catorce. Por un amor. ¿Cuántos pastos es usted, Freddy? No podemos develar intimidades, pero no fueron catorce años. Con el fachón que tenía, ese bombón quedó rendido a sus pies. Escuche. Escuche, querido mío. Aleluya. Se enoja y se manda a mudar. Se manda a mudar y ella venía con una historia, con la familia, a su hermano, ¿se acuerda? Aquel que le dio el plato de lentejas y le quitó la progenitura. Era bandido, era ligero para los negocios. El jacopet. Así que él rompe un pacto, rompe un pacto con su suegro. Cuando lo vienen persiguiendo, ¿qué hizo? Inmoló animales en un monte. Preparó un asado e hizo una cena y comieron. Y restablecieron vínculos. Se volvió a poner en vigencia ese pacto. Aleluya. Siempre que había una discordia, había una ruptura, se solucionaba con una cena. Por eso Jesús, antes de la crucifixión, preparó una cena. Cuando fue atribulado en el huerto de Getsemaní, el segundo Adán, invalidando un pacto del primer Adán en el huerto de Edén. ¿Te estoy complicando la mañana? Aleluya. Por eso Jesús hizo una cena para los once, para los once, y olvidó. Y restableció el pacto de amor. Por eso Apocalipsis capítulo 3 dice, He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguien me oye, me abre la puerta, yo entro, ceno con él y tengo comunión. Señores, señores, nos podemos reconciliar con Dios. Nos podemos reconciliar. Ese espíritu afligido, lo voy a seguir tratando en el resto de la semana, si Dios me presta la vida, esté atento. Aleluya. Gloria. Yo quería decirte que hay esperanza. Que todo espíritu atribulado puede ser sano ahora. Usted conoce la historia. Hay una riqueza extraordinaria en el capítulo 1 y 2. Como Dios después le concede hijos. Ese hijo es consagrado, Samuel. Y ella va, después de detestarlo, de sacarle el pecho, lo dejó al sacerdote. Lo dejó en el templo para que sirviera. Samuel. Aleluya. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Las pruebas yo te doy. Él me ha cambiado. Él me ha cambiado a mí. No ve que soy feliz. Sirviendo al Señor. Nueva criatura soy. Nueva soy. Nueva. ¿Se animan? Nueva. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Las pruebas yo te doy. Él me ha cambiado a mí. No ve que soy feliz. Sirviendo al Señor. Nueva criatura soy. Nueva. Póngase de pie y lo va a cantar usted. Y se va a atrever. Si canta a velar puede cantar a cualquiera. No. La levedad. Entonces, puedes ver. Ay. Beij. Ay. No. Amcero a mi ruido. Si teバ coll Without totally best quien le nos vas a de asociarlo. Ay. Ay. Na que la veo. Ay. Ya. Ay. Col Foundation Von Alta. Ay. Ay're. Ay. Blog Ent ceremony rom Smoke. Gracias.